La noticia cuando llegó se propagó, desde los callejones pasando por los clubes sociales, por habitaciones donde todo lo que alguna vez quisiste estaba en venta, hasta los confesionarios donde todo termina pagando. Se propagó como un reguero de pólvora, o mejor dicho, una enfermedad. Eso es lo que es, supongo. Una enfermedad que infectó Gotham City, para la cual no hay cura. Monty y el otro sujeto están tratando de discutir y arreglar el hecho de quién va a ir por él. La verdad es que siempre me he considerado un poco impaciente, y aquí es donde mi carácter me llevó al borde de la locura. Pensé que iba a ser suficientemente bueno para el trabajo. Digo, solamente era recogerlo y ya, ¿no? Así que me animé. Yo lo haré, les dije. Me vieron incrédulos, pero aliviados al mismo tiempo. Él era una enfermedad que, de alguna manera, con la ayuda de Dios o del diablo, elige el que prefieras, convenció a los doctores que ya no era una enfermedad. La noticia se propagó. No conocía los detalles, ni tampoco el porqué, pero él estaba... Él estaba siendo liberado de Arkham Asylum. El Joker. Tengo que admitirlo, al verlo en persona por primera vez, sentí esa instintiva contracción en el estómago. Ustedes saben, cuando en verdad algo te sorprende. Pero entonces, él saludó a la ciudad. Estoy aquí para recogerlo, señor. ¿Y quién eres tú? Monty me envió. Mi nombre es Johnny, Johnny Frost. Johnny, Johnny Frost. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes un arma? Sí, señor. ¿La necesita? Johnny, Johnny. Creo que me agradas. Déjame tenerla. ¿Ves ese auto de ahí? Los hombres en ese también tienen armas. ¿Sabes quiénes son Johnny, Johnny? Matones, de seguro policías, ¿no? Tal vez. Tú estás aquí para recogerme, ¿verdad? Bueno. Ellos están aquí para matarme. Abre tu maletero. Esa pala que tienes, envuélvela en la manta y pásavela. Bien. Yo llevaré la escopeta. Los hombres con armas nos siguieron hasta una respetuosa distancia, lejos de Arkham y cruzando el puente del condado Wayne. Cuando doblamos al oeste, continuaron hacia el norte. Se nos quedaron mirando. Él soltó una risita y se limpió la flema de la garganta. Es difícil decirlo. Había un lugar en el que quería detenerse. Un lugar que, para cualquiera que iba allí, era el lugar donde detenerse. Es decir, algo así como el fin del camino o algo por el estilo. Doc, Doc. Tu tío Jay está de vuelta. Johnny, Johnny, ¿te ves nervioso? ¿Sí? No era mi intención. Lo siento, señor. Toma. ¿Ahora te sientes menos nervioso? Un pequeño consejo, Johnny muchacho. Nunca te disculpes ante nadie por la forma en que te ves. Joker. Escuché que había salido. Dime cómo lo conseguiste. Ah, nah. ¿Y bien? ¿Qué es lo que te trae por aquí? Crock, vamos. Siempre me agrada verte. ¿Y eso por qué? Me hace sentir apuesto. Sigue siendo un cómico, ¿verdad? ¿Quieres entrar al juego? Quiero. En verdad quiero, Crock. Pero... Ve mis bolsillos. Escuché eso también. No se te mostró respeto mientras estabas afuera. ¿Estás quebrado? Nada que no pueda arreglar. Hmm. ¿Y qué necesitas para arreglarlo? Arreglos. Esos son para acompañar. ¿Tienes hambre? Siempre. Quédale un poco de conejo. Crock se rió. El hecho de que Crock se riera también me hizo sentirme un poco más cómodo. No se te mostró respeto mientras estabas afuera. Amén por eso, hermano. Mi nombre es Johnny Frost. No me conoces, pero toda mi vida he sabido que deberías conocerme. que haría algo, que sería alguien, que me convertiría y notaría a la gente. Un hombre importante, asientos de primera fila, trajes caros, mi propia mesa en el mejor restaurante de la ciudad. Sería alguien. No algún ladronzuelo insignificante, haciéndose de vagaletas que no satisfacieran ni a un mendigo. Llegamos a ese lugar, a la ex casa del jefe. Monty estaba allí. Y entonces, el Joker empezó a hablar. ¡Monty! Ha pasado al menos demasiado, ¿verdad? No hemos tenido tiempo para hablar. ¿Quieres celebrar? ¿Tenemos qué? ¿Cuál es la ocasión? No te veas afligido, Monty. Ya estoy afuera. Aunque, claro que te acepto ese trago. ¿Podrías darme otro? Estuve antes en algunas fiestas en mis tiempos. Pero esta… Esta en verdad sí que era una fiesta. No solo era extremadamente buena. Esta era… Fuera de serie. Todo un pedazo de fiesta, diría yo. Del tipo del que yo quería. ¿Por qué sigues mirándome, Monty? Me siento bien. Ah, ¿preguntas por qué traje a esos animales conmigo? Admito que Crud tiene cierta manera excéntrica de verse. Pero eso no lo hace un… ¿Cómo lo llamaste? ¿Animal? Monty, deberíamos hablar de lo que ha sucedido. Aquí, mientras estuve alejado. Sé que preferirías esperar hasta mañana. Pero estoy bastante ansioso. Vamos, Monty. Acércate a mí. No voy a morderte. ¿Qué? ¿Johnny? Sí, jefe. En tu bolsillo. ¿Tienes un dólar? Fuera del lado maldito de la ciudad, amigo. Joker, Libre y yo. Johnny Frost. Un hombre que ahora conocen todos. No soy lo que era. Firmé en la línea punteada para alejarme de eso. Un saludo a mi pasado, creo yo. No. Olvida eso. Ahora era parte de un pedazo de fiesta bastante grande. Sí que lo era. Pero todo se puso bastante oscuro de un momento a otro. El bartender tenía una expresión de… de muerte en su mirada. Y al voltearme, solo pude dilucidar lo que… mi mente creía era un sueño. ¡Damas y caballeros! ¡Con ustedes, el nuevo y mejorado Monty! Amigos, estoy muy, muy afligido. De seguro lo pueden ver en mi cara. Cuando me alejé pensé que era capaz de dejar mi ciudad en manos capaces, pero parece que otras manos me la han arrebatado. ¿Y saben qué hicieron esas otras manos? Aflojaron el cinturón alrededor de sus gordas cinturas. Y la cagaron. En mi ciudad. ¡Mi ciudad! ¡Mía! ¡Cothom! ¡Me pertenece! Así que… ¿Quién de aquí quiere ayudarme a recuperarla? Ese era yo. Yo voy a ayudarlo, señor. Johnny Frost. El nuevo nombre que todos van a conocer. La nueva venida del Joker no se hizo esperar. Digo, en cuanto a las noticias. Ese tipo de cosas corre como si fuera pólvora en las calles. Y estaba seguro que tarde o temprano, alguien se pondría en su camino. ¿Estás sudando, Johnny, muchacho? ¿Lo estoy? No, solo estoy con un poco de resaca. Realmente la pasamos bien anoche, ¿no es cierto? Yo mismo desperté con esa no tan fresca sensación. Deberías haberme dicho que estabas pasando por lo mismo. Toma, trágate estos. Joker, señor. No puedo tomar pastillas. ¿Por qué? Ellas arreglarán las cosas. He vivido con ellas por años y años ahora. Años, pastillas, pastillas, pastillas. Te abren la mente con sus dedos y… ¿Y estás diciendo que eres mejor que yo? No, no puedo traerme las pastillas sin líquidos, señor. Oh, así que eso era. Toma, te curará la resaca. ¿Harley? Genial. Vuelvo en un momento, no apagues el auto. ¿Sudando? Sí, estaba sudando como una monja en un sauna. Y el alcohol no tenía nada que ver con eso. Joker está quebrado. Todo el dinero, todas sus posesiones, su territorio, todo lo que había tenido, había desaparecido. Repartido por hombres que pensaron que ya no lo volverían a ver. Pero en vez de ir tras ellos, decidió robar un banco. Y bueno, sí que estaba sudando por eso. Hace seis meses salí de la cárcel por quinta vez. Es como dicen, la primera vez es la peor. Pero no se equivoquen. Es solo la primera vez. Así que me hizo una promesa. La quinta sería mi última vez. Demasiado de mi vida desperdiciada tras la reja, supongo. Demasiado. Ese día que salí, mi hasta entonces esposa Shelly estaba conmigo. Pero las cosas cambian. Y hasta yo puedo entender que nunca fui el mejor esposo para ella. Quería regresar por los viejos tiempos. A lo que era antes de que entrara esa maldita, maldita prisión. Pero ella tenía otras cosas en mente. Papeles del divorcio. Vaya forma de celebrar la libertad, ¿no? Le dije que si quería hacerlo, entonces llamara a un abogado. Pero claro, estaba quebrada. Ni siquiera podía costear un abogado. Traté de explicarle que sería mejor quedarnos juntos por los niños. Pero tenía razón. Realmente, ¿cuándo me han importado mis hijos? Solamente pude pedirle un favor. Que si los firmaba, pudiera llevarme de vuelta a la ciudad. Harley, aquí viene. ¿Y viene solo? Maneja a Johnny, muchacho. ¿Cómo te fue? Bien. Digo, no, genial. Pero más bien aburrido. La alarma no fue activada y nadie murió. Tal vez la próxima vez. Deshazte de esto, ¿quieres Johnny Johnny? ¿Y qué es eso? Es una foto de la hija del presidente del banco. Ah, ya veo. ¿Flores y abejas, cariño? ¿Me estás tomando el pelo? Ja, 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 ja. supuesto que sí. Me ocupo de saber manejar a la gente. Ahora Johnny Johnny maneja. Manejé. Porque una cosa sé hacer. Manejar. Primero una tienda de artículos deportivos de todos los lugares posibles. Joker no parece ser del tipo deportivo, pero, demonios, todo hombre necesita un pasatiempo, ¿no? No vas a atrapar mucho con eso, ¿sabes? ¿De verdad? ¿Crees que debería usar azúcar? Joker, alguien viene. Sí, lo sé. Tengo una pequeña reunión. Oh, vamos, Croc. Un poco más de amabilidad para nuestro invitado. No lo patees para que baje de la camioneta. ¿No podrías ser un poquito más amable? No, Joker, no puedo. Vamos, Abner. Él no es un monstruo, simplemente está entusiasmado. ¿No puedes comportarte como un hombre grande, Abner? Siéntate, ¿quieres? Sí, sí, lo sé. Sé que es bueno verme. No soporto a un mentiroso, Abner. Ya lo sabes. Sé lo que preguntarás. ¿Por qué me soltaron? Bueno, en resumidas cuentas, ya no estoy loco. Solo desquiciado. He perdido el control de Gotham, Abner. Tampoco puedo soportar eso. Pero ya lo sabes, ¿verdad? ¿Que qué me hace pensar que alguna vez tuve el control de Gotham? Por favor, Abner. Siente mi músculo. No, no este. ¡Ese de allá! Muéstrale lo que hay en la bolsa, Johnny. ¿Sabes lo que es, Abner? Exacto, no es mucho. Pero es todo lo que tengo. Me gustaría que lo invirtieras para mí. Ando buscando un alto rendimiento. Digamos, unas 10 veces de rápido retorno. ¿También puedes hacer eso? Todo lo que te pido es que trates. Pero tengo confianza en ti. Como hombre de negocios. Como agente. Ni siquiera un centavo cambia de manos en Gotham sin que tenga una huella de tu grasosa salsa en él. Niom, niom, niom. ¿Verdad, Croc? Así que... ¿Tenemos un trato, querido Abner? Sabía que eras de confiar. Abner. Estás asustando a los peces. Bien. Eso... Positivamente era como... Como quería hacer las cosas, Johnny Frost. Haciendo que sus enemigos hicieran lo que él quería que hicieran. Y al demonio con lo que ellos querían. Joker hizo que lo llevara a él y a su dama de vuelta a su nido. Cuando se marchaban, me preguntó si había alguna cosa que tuviese que tener de lo mío. Dudé en responder. Entonces me dio un abrazo. E hizo hincapié en esto. Solo lo que tengas que tener. Luego se marchó. Seguro, me dije. Entendí que ahora estaría con él. Mi error... Fue el dudar. Llegué a mi asquerosa pocilga. Y ahí adentro estaba un estúpido. Un hombre que creí que era policía. Pero ellos no llaman cabrones a la gente. Con una sonrisa, me dice que no. Las exesposas lo hacen. Me lleno de rabia. ¿Puedes decirle a Shelly qué? Pero me pide que me relaje. Él no está aquí en representación de la bruja. Me dice que ambos sabemos que solo es posible cuidar a los niños cuando uno se cuida a sí mismo. Y en eso tiene razón. Me dice que estoy con la pandilla equivocada. A lo que asumo... Sea a lo que se refiere. ¿Qué es todo esto? Me está amedrentando. Aunque al final solo bromea. Estoy en la pandilla equivocada. Dios. No me llevé nada. Me alejé caminando, ligero como una pluma de ahí. Temeroso. Pero aún así, me sentía en la cima del mundo junto a él. Todo está preparado, Joker. Tommy Bang Bang se reunirá con nosotros, pero... Si no te importa que lo diga, hacerle saber que estamos yendo podría significar que nos dirigiremos a una trampa, ¿no? No me importa. No me digas eso, Johnny. Algunas veces necesito escuchar lo obvio. Sin embargo, ahora no es una de esas veces, ¿captas? Mira por la ventanilla, Johnny Johnny. Y dime qué es lo que ves. Veo luces. ¡Luces! Esas luces solo son pinchazos en la oscuridad. Él está allá afuera. ¿Sabes eso, Johnny? Justo al otro lado de esta ventanilla. Observándome. Vamos a trabajar. Trabajo. Me metí en este negocio para evitarlo. Pero ese es el asunto. Es un negocio. Nunca te enteras al principio. Conseguir es aprobada gratis de las putas en el callejón con el dinero de las mandados. Tomy, viejo amigo. Bang, bang. Claro que me quiero sentar. Veo que preparaste mi platillo favorito. Camarones. Todo el mundo estaba nervioso. Pareciera que vieron al mismo demonio entrar por esa puerta. Ne hablaban temerosos. Y eso, en verdad, era gracioso. Ah. Muchachos. Quiero de vuelta lo que es mío. Todo el mundo comenzó a reír. Pero yo sabía que se trataba más que eso. Debería importarte lo que yo diga, Tommy, bang, bang. Tommy se disculpó. Le dijo al Joker que en verdad, en verdad le importaba todo lo que él quería decir. Prosiguió diciendo que cuando desapareció, las cosas, que no fueron su idea. Que todo el mundo tomó una pequeña parte y él también lo hizo por lógica. Lo sé, Tommy. Habría sido tonto no hacerlo. Pero no era de extrañarse. Ellos ya tenían resuelto el problema. Le pasaron al Joker lo que era su parte en ese momento. Aun quisiera que tu pandilla trabajase para mí. Se puede confiar en ellos, ¿no? Porque capto un tufillo que me están esquimando las narices. Como si mis amigos hubiesen convertido en... Mejor olvídalo. Tal vez simplemente estoy imaginando cosas. Diez para ti y cinco para tus chicos. Lo sé, lo sé. Es muy generoso de mi parte. Un buen trabajo merece una buena paga, ¿verdad? Por un momento pensé que le iba a dar la mano. Pero él simplemente iba por los camarones. ¡Ah, Dios mío! En verdad me encantan estas cosas. Eso resultó muy bien, ¿verdad, jefe? ¿Lo crees? Enciende el auto, Johnny muchacho. Tengo que regresar. Olvidé hacer algo. Oye, ¿Tommy? Diez por ciento ya no está en la mesa. Cinco por ahora. Aún permanece, caballeros. No es suficiente para ustedes, ¿eh? ¿Necesitan más de mí para hacer su sucio trabajo? Lo admito. Apunté bajo. No sé en qué estaba pensando. O si lo estaba incluso. Joker me estaba dando cuenta. No era de los que pensaban. Sino de los que hacían. Los que actuaban. Y siempre por él mismo, supongo que uno podría decir esa cosa de que el que quería un trabajo bien hecho lo hacía él mismo o tal vez era para disfrutarlo él mismo también. ¿Trabajo? Incluso con orgullo, como un artista, no es que conozca de arte, pero, como otro dicho reza, hago lo que me gusta y el Joker, el Joker lo hacía. Me estaba gustando esto también a mí. Bueno, no tanto el esto, pero definitivamente sí el estar del lado del que lo hacía. Tomi fue solo el principio en los próximos días. Un buen número de jefes de mediano rango aparecieron boca arriba. Otros nunca aparecieron. Y por primera vez en su vida, Johnny Frost sabía dónde todos los jefes estaban enterrados. Ese tipo de poder dominándolos completamente. Era genial. Croc, vamos, amigo. No he terminado de comer. Sí, hermano, ya lo hiciste. No, perra, aún no lo he hecho. Croc, no hagas esto. Sabes para quién trabajo. ¿Hablas en serio? ¿Te crees un trabajador? Maldición, no tienes idea, ¿cierto? Yo estoy trabajando. ¿Tú? Sujétate fuerte, nos iremos cuando yo diga que he terminado. ¿Eso estaría bien para el señor? Llegan tarde. ¿Algún problema? No, para nada. Yo también acabo de llegar. Pensé en tenerte a ti esperándome. Sin resentimientos, Croc. Johnny, Johnny, Johnny Frost. Te ves molesto. ¿Algo te está carcomiendo? No, nada, jefe. Nada me carcome. Había algo más sobre Joker. Era como si él pudiese ver todo lo que estabas pensando. Escrito en tu frente y tan claro como la luz del día. O quizás era más como hacía que pensaras de la forma en que él quería que lo hicieras. Quería que le dijeras sobre la falta de respeto de Croc. Estaba seguro de eso. Eso quería ver qué clase de tipo era yo. Y no soy de esa clase. Un soplón. No me malentiendas. Tenía mi lugar y Croc el suyo. Solo que él tenía que aprender dónde estaba. El tipo era todo fuerza. Nada de sutileza. Claro, la fuerza significa algo. Puede servirte para deshacerte de un cuerpo. Pero nunca para ir al lugar donde se toman las decisiones. Eso solo era parte de los que eran sutiles. Hola, Abner. Eres muy amable al invitarme a tomar asiento. Aunque el tucho se ve más cómodo. Levántate, Abner. Tranquilo, pequeño Kabupat. Simplemente bromeo. ¿Por qué todo el mundo anda tan tenso esta noche? Ya sé. ¿Fueron las últimas cosas que hice? Alguien está muy irritado, ¿verdad? Esas son maravillosas noticias. Solo vivo para hacerlo enfadar. Es lo que me saca de la cama cada mañana. Y lo sabes, Abner. ¿Qué? ¿No es él? Bueno, supongo que tampoco estará tan feliz. Ah, ¿con qué estamos hablando de Dent? ¿El loco Harvey? ¿Cuál de los dos? Sé que te dio risa, pequeño Abner. ¿Crees que es gracioso, verdad? Bueno, déjame decirte cómo. Ya que conozco la psicosis como a la palma de mi mano. La cabeza de Harvey es una nueva marca de auto deportivo. O una batidora, dependiendo como quieras verlo. Y este auto tiene dos dueños. Ninguno muy creativo tampoco. Ya que no pudieron aparecer con malditos nombres diferentes cuando la oportunidad se presentó. Y bien, ¿cuál de los dos Harvey's es el que está molesto conmigo, Abner? No lo sabes. Está bien. Lo llamaré para averiguarlo. Kabupat le dijo que no iba a responder su llamada. ¿Qué fue eso? ¿Tienes algo que decirme, Abner? Tal vez tengas razón. Pero apuesto que uno de los dos Harvey's va a responder eventualmente. Podría tener suerte y que me contesten los dos. Bueno. Eso no es normal. Espero que Harvey esté bien. No, Johnny. Johnny. Harvey es un tipo que normalmente contesta una llamada. Porque tiene un problema con esto que lo visiten. Su rostro constituido. Problemas de confianza. Me siento mal por él. La mitad del tiempo, claro. De acuerdo, de acuerdo, Harvey. ¿Quieren jugar a ser los tipos rudos de Gotham? Bien, bien. Mientras sepa cuáles son las reglas, puedo irlas cambiando en el camino. ¿Qué demonios estás haciendo, Joker? ¿Nadie está escuchando lo que tengo que decir? Oh, ¿ya quieren irse? No, 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 no. No se vayan. Beban un trago. Vamos. Yo invito. Mejor. Dos contra uno, ¿eh, Harvey? Esa es la manera en la que quieren jugar en Gotham. Ah, bien, bien, así será entonces. Chicos, deberíamos irnos de aquí. Lo que hizo entonces no tuvo sentido para nadie ahí, para nadie, excepto para mí. Cuando era un niño, el cabrón de mi padrastro una vez, solo una vez nos llevó a acampar. Nunca había estado antes en los bosques, y no he vuelto a estarlo desde entonces, a decir verdad. Pero esa vez con mi padrastro, agarré a un sapo, y me lo llevé a casa en una caja. Lo alimenté con bichos que encontraba, cucarachas mayormente, ya que es lo que más teníamos. Luego de que llovía, también lo llevaba a la azotea de nuestro edificio, para ver lo que había afuera. Y me imaginaba que le gustaría andar saltando por ahí, y creo que realmente lo hacía. Me gusta pensar en ello. Pero esta vez, había chicos mayores ahí, y vieron lo que tenía. Me dijeron que iban a arrojar a mi sapo desde la azotea, y lo iban a hacer sin dudarlo. Lo sabía, y también sabía que no podía dejarlos hacer eso. Que me hicieran eso a mí. Así que yo mismo tomé al sapo, y lo arrojé. Luego bajé a la calle para encontrarlo. Busqué por todas partes, pero... Jamás volví a verlo. Nunca más. Las noticias de lo que hacía el Joker, estaban por todas partes. Tanto así, que el imbécil que antes había entrado a mi departamento, me topó en una cafetería. La verdad es que nunca he sido muy sociable, y menos con tipos tan desagradables como él. Pero había algo, algo nuevo que venía a decirme. Aparentemente, tenía una cita. Fui con el policía. Es mejor, me dije. Me he dado cuenta de ello. Hacer lo que dicen cuando andan cerca de... Ti, los chicos de azul. Pero no tenía idea de que me estaba arrojando a... Mi mismo precipicio, cuando acepté ir con él. Allí estaba él. Tan elegante desde la espalda. Su moneda, su icónica moneda, la jugaba entre sus dedos. Tenía una apariencia normal hasta cierto punto. Al menos cuando volteaba a la derecha. En verdad, siento que las circunstancias no sean diferentes para quien quiera verme, señor Dent. Sé que estoy involucrado con un hombre enfermo y... Bueno, no me gusta la idea de que tal vez lo vaya a ver morir. El exfiscal de distrito, Harvey, me dice que... Ni siquiera debería de confiar en él. Él sabe cómo va a terminar esto. Y según sus palabras, va a ser con mi sangre en sus manos. En las de Joker. Porque para él... Así es como termina el chiste. Con la muerte. Me dice que es un hombre muy enfermo. Que es una enfermedad que esta ciudad no puede permitirse envolver a contraer. Yo realmente no entiendo de qué me habla, señor Dent. Termina diciéndome que espera que lo haga. En su momento. Porque por alguna razón el hombre enfermo confía en mí. Y a ellos también les gustaría que yo confiera en ellos. No recuerdo haberme marchado de la oficina de Harvey Dent. Debo haber caminado. Me dolía en las piernas de caminar. Caminé y seguí caminando. Todo el camino de su vida hasta la cima del mundo. Demasiado tiempo. No sé por qué. Tal vez era... Tal vez era porque era el último lugar donde quería estar. ¿Qué gastar de Johnny? ¿Es un problema? Johnny, Johnny, Johnny. No tengo ningún problema. Para nada. Sip, silch, nada menos. Espera. ¿Estás diciendo... ...que tú eres mi problema? No, Joker. No. Solo estaba bromeando. Oh. Bien, porque yo también lo estaba. Joker, tu cita está aquí. Justo a tiempo también. Deja entrar al chico problema, Croc. Joker, ¿esperas algún problema de él? No, pero sí lo espero de ti, Johnny. Por eso es que te mantengo cerca. Edward, viejo amigo. Edward Nygma, el acertijo. Nunca pensé que haría tratos con el Joker. Pero... Todo se puso demasiado caliente de un momento a otro. Estoy perplejo, a decir verdad. No te entiendo, Edward. Tus motivaciones... Eres juicioso. Pero tus porqués realmente se me escapan. Extraño cómo suena eso, ¿verdad? Podrías llamarlo... Enigmático. Pero pasemos a los negocios. Chicos, descarguen. ¿Que qué planeo hacer con esto, Edward? Mis asuntos. Ya sé que he captado la atención con esto. No me podré importar menos la de alguien más. Me encanta tu estilo, Edward. Simplemente robaste esto para mí porque dijeron que era imposible de robar. Edward, antes de que te vayas, si fuera tú, me iría de la ciudad por un tiempo. Oh, no, 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 no. No respondas eso. Mejor trata de responder este enigma. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro para esconderte? En la cordura. El trato con el acertijo resultó sin complicaciones. Eso es, si no cuentas, la de su cadera. Eso puso a Joker de buen humor, lo cual fue bueno para todos. Me había percatado que su humor era como el clima. Tenía ese tipo de efecto persuasivo en todos los que tocaba. Se aproximan días soleados, ¿verdad? Resultó solo ser la calma antes de la tormenta. Cuando nos dieron, y maldita sea que si nos dieron, pensé que estaba muerto. Si no es por el ruido, resonando y vibrando en mis oídos, habría apostado que lo estaba. Habría perdido esa apuesta, pero estaba en el lado equivocado de una mucho más grande. Siempre pensé que en ese tipo de situación, daría tanto como recibiría. Que yo era la clase de tipo que se marcharía con estilo. Y es duro cuando aprendes de ti mismo, que no estás ni cerca de serlo. Te hace preguntarte, acerca de otras cosas que crees que son verdad sobre ti. Un vistazo a la tormenta me hizo darme cuenta que no daba la talla. Eran policías, fuera de servicio. Pero en una nómina. ¿Él? El que era. El que pude haber sido. El momento que Dent había mencionado. Había llegado. Dicen que no hay honor entre ladrones. Y supongo que es verdad. ¿Pero eso es exclusivo de los ladrones? Tal vez solamente no hay honor y punto. El imbécil del policía estaba enfrente del Joker. Y simplemente se vio en ese momento. Un resplandor. Dent no estaría feliz. Lo sabía. Y me importaba. Su momento para mí. Chegó. Y se fue tan bien como el viento. No conseguí dormir mucho esa noche. Luego de que salvé su vida. Joker no podía parar de reír. Realmente no podía parar. Su risa era tan fuerte que se estaba ahogando como si fuera. Tan fuerte que su cara se puso roja. Y los ojos se le emuevecieron. Juro que venía directo de sus pulmones. Totalmente seca. Sin nada de saliva. Tal vez todo lo que hacía era estar tosiendo. Tal vez. Harvey Dent manejaba los chantajes por protección en Gotham. De puestos de frutas a restaurants. Recibía una tajada. El precio de hacer negocios era hacerlos con él. Nosotros, es decir, el Joker, decidimos aumentar ese precio. Podría decirse que Dent está muerto. Fin de la historia. Pero Joker, sin embargo, no estaba buscando un final. Eso no lo vi venir. Se sentó en una silla por días y no se levantó. Hicimos lo que hicimos, pero... Él no se movió para nada. Por días. Hicimos de Gotham un excusado. Y Joker... Se sentó en él. ¿Aló? ¿Por qué, Harvey? Apesta ser tú, ¿verdad? Nunca sé con cuál de los dos estoy hablando. Sí, tienes razón. Necesitamos hablar. Cara. A cara. A cara. Llegamos al zoológico de Gotham. Y Harvey Dent ya estaba ahí. Con varios hombres detrás de él. Matones. Le preguntaron al Joker si sabía por qué estaban ahí. Y él no les respondió. Oh, perdón. Pensé que estaban hablando entre ustedes, Harvey. Calma. Sé que muy dentro de ti sabes que es gracioso. En serio. Yo aquí pensaba que este tetea, tetea, tetea. Era porque yo era muy divertido. Pero no entiendo. Se trata de llegar a un entendimiento, ¿verdad? ¿Dos hacen un trato, Harvey? ¿Deberíamos estar dispuestos a solucionar esto? ¿Es lo que pretendes decirme? Muy bien, Harvey. Estoy dispuesto a solucionarlo. Pero mejor... Intenta suplicar. Y con eso no intento ser gracioso. Intento tener lo que es mío, Harvey. Y no sé siquiera lo que es. Lo sigo buscando. Harvey Dent dice saber lo que quiere. Y me pregunta a mí si yo sé lo que quiero. ¿Conoces a los Harvey's, Johnny Johnny? No pude responderle. Pero Harvey Dent le afirmó que sí. Nos conocíamos. Y que él traía a una persona que me conocía muy bien. Es mi esposa, Joker. No me dijiste que estabas casado. Pero tampoco me lo dijiste tú, Harvey. Harvey Dent le dijo que había estado casado con ella por años. Oh, no, 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 no. No le hablaba al Harvey de For Me. Te hablaba a ti. Hay un montón de cosas que la gente en nuestra posición puede salirse con la suya. Asesinar es una de ellas. Y esposas no es una de ellas. La bigamia es como evadir impuestos. Una vez que un fiscal tiene un crimen, puede usarlo para seguir investigándolo. No creo que necesite explicar más a ustedes dos, ¿o sí? Harvey Dent le dice que le resulta vergonzoso hacer lo que hizo. Pero ¿qué puede hacer al respecto? El amor es una cosa divertida. No más divertida, le dice, de lo que el Joker nunca ha sido. Siempre supo que había una posibilidad de que pudiera ocurrir algún tipo de broma que terminaría en la muerte de alguien. Y le dijo, a final de cuentas, que o salían todos o nadie salía vivo. Eso era lo que planeaba hacer llamando a su celular. Ah, travieso, travieso, Harvey. Eres un muchacho travieso. ¿Cómo que eres el más indicado para decirlo? No, no hice nada que no hubieras podido haber visto venir. No mucho. Pero basta de sutilezas, Harvey. Ya he terminado de payasear. ¿Quieren darme lecciones de lo que es gracioso? ¿O qué puede hacerme reír? Suplica, Harvey. Suplica. Te diré lo que es gracioso. Que creas que esto se trata de dinero. No me importa el dinero. Lo uso. Nada más. ¿Qué tan gracioso es eso, dos caras? O debería llamarte... Sin cara. ¿Te gusta ese nombre, Harvey? Creo que es bastante bonito. De verdad tiene un tintineo. Creo que realmente podría servirles a ambos. Saca las manos de la mercancía. Ahora eres mi caja registradora, ¿entiendes? Y una cosa más antes de que te vayas. Esto realmente es gracioso. Ah, no quería usarlo de tu indiscreción, Harvey. Tú lo volviste personal. No yo. ¿Johnny? Trae a tu dama. Croc. Llévala a cualquier parte. Dale un poco de dinero también. ¿Cuánto, jefe? Lo que sea que ella valga. Eso nos pone a mano, ¿verdad? Johnny, Johnny. Salgamos esta noche. Y tráeme un poco de whisky. Estoy de humor para whisky. ¿Y tú, Johnny? ¿Para qué estás de humor? Dilo, tómalo. Yo invito. ¿Y tú estás ahí? ¿Conmigo? Sí, lo estaba. Estaba con Joker. Donde había querido estar. Hasta que realmente estuve junto al Joker. Shhh. ¿Qué estamos haciendo? Dije que cerraras el pico. ¿Quiénes son estas personas? ¿A quién le importa? Entonces lo supe. Estaba loco de querer ser como el Joker. Porque tenía razón. Él no estaba loco. ¿Sabes lo que odio, Johnny Johnny? ¿Todo? Dios, has aprendido un montón conmigo. O eres más listo de lo que pareces. O con esto. No digo que tengas razón. Pero te acercaste bastante. Te lo concedo. ¿Por qué te odias, Johnny? No. No payases con un payaso. Lo siento. ¿No te dije que nunca te disculparas? Sí. Entonces no lo hagas. No entiendes, Joker. No es que lo sienta. Me arrepiento. No puedo pensar de una forma peor de morir. Y conozco todas las malas formas al revés y al derecho. Amigo Johnny Johnny. Lo que odio más que todo son las disculpas. Esa confesión de un hombre que nunca confesó mató lo que quedaba de mi alma. Una batiseñal improvisada. Sabía de qué se trataba antes de llegar. Harvey Dent. El exfiscal de distrito. Jamás lo había visto así. Asustado. Desesperado. Tienes que detenerlo. Me dijo. Al Joker. Llorando. Me confesó. Que él había dicho. Que había encontrado la manera de matar a uno de los dos. Y para alguien con un complejo de dualidad tan complicado como Harvey. Eso es peor que la muerte. ¿Quieres escuchar algo divertido? Cuando estaba afuera conocí a un hombre que estaba obsesionado con dar la vuelta al mundo en un día en un auto. Me juró por todo lo que creía que podría hacerlo. Y lo intentó. Muchas veces. Lo intentó. Al final de uno de esos fallidos días. Se sentó al costado del camino maldiciendo su mala suerte eventualmente. Un buen samaritano se detuvo. Luego de masacrar al samaritano. Y a todos los que estaban con el samaritano. Como su esposa e hijos. Los puso en su auto. Le prendió fuego y se fue en el de ellos. Entonces, llenó el tanque y esperó a que amaneciera. Para poder intentar manejar alrededor del mundo de nuevo. ¿Nunca lo logró? No. Él se marchó. Pero eso no es lo importante. ¿Y qué es lo que es importante? ¿Entonces no lo captas, Johnny Johnny? Culpaba a los autos por sus fracasos. Nunca se le pasó por la mente que lo que él creía podía ser imposible. Y admiro eso. De verdad lo admiro. Conduce, Johnny Johnny. Ese hijo de perra. Por supuesto que no. No tiene ni una pizca de humor en todo su cuerpo. Oh, pero tiene sus manos en la alfombra, Johnny. Todo. Lo que me ha permitido. Tenemos que salirnos de la alfombra. ¿Qué alfombra, Joker? ¿De qué estás hablando? ¿Maldición no puede sentirlo escabulléndose? La verdad sea dicha, ya no estaba sintiendo nada de nada. Era como si, aunque mis manos estuvieran al volante, solo estaba allí, de espectador. Las cosas estaban sucediendo de esa forma para mí. Y entonces, la puerta de Kruk estaba entreabierta cuando llegamos allí. Joker embujó para abrir, pero no quería hacerlo. Y entonces, lo entendí. Cuando escuchamos la risa, ¿o fue un gruñido? Entonces sentí el tirón de la alfombra. Al sentirlo, solo esperé que fuera sobre la que ya estaba. Huimos, Joker prendiéndole fuego a las calles, arrastrándome, escupiendo y gritando a través de las lágrimas. ¡Esto me pertenece! Joker me refiero. Yo estaba riendo. Riendo de lo que estábamos haciendo. ¡Cállate! ¡Dios, me das asco! ¡No tienes encanto para nada! Obviedades. Tonto, aburrido, decepcionante. Tan obvio. Debería darte vergüenza. ¡Ah! ¡Por fin está aquí! Y ahora todo el mundo lo sabe. Llevas tu vergüenza como una insignia, porque no tienes las pelotas para realmente ponerte una. Solo mírate. Desesperado por ser temido, quieres ser percibido como un monstruo cubierto de negro. Y aún así, dejas esa pequeña ventana. Un vistazo a la perfección que hay debajo, claro está. La esculpida buena apariencia. No la mandíbula. La boca de un monstruo. ¿Por qué dejas que se vea? ¡Dime por qué! Para burlarme de ti, payaso. Mi nombre es Johnny Frost. Pero no es necesario que lo diga, ¿cierto? Sabes que soy alguien. Estoy en la cima del mundo, mirando hacia abajo. ¿Sabes qué es lo que veo? ¿Quieres saber lo que veo? A ti. Una enfermedad. Una que ha estado por ahí más tiempo que Gotham. La ciudad infectada. Una enfermedad que es más vieja que cualquier ciudad. Que es probablemente la misma enfermedad que construyó la primera. Siempre habrá un Joker. Porque no hay cura para él. Ninguna cura. Solamente hay... Un Batman.